Un año más, la Reina y yo hemos tenido la oportunidad de visitar estas ciudades y de conocer a tantos jóvenes con mucho talento e inquietudes, y con el potencial y la voluntad de alcanzar sus logros y compartirlos con otros jóvenes para constituir juntos un futuro mejor. Hemos aprendido mucho sobre cómo las transformaciones que estamos viviendo les influyen y condicionan, tan especialmente, más allá de los clichés que siempre influyen las circunstancias, y que el diálogo entre las diferentes generaciones puede aportar soluciones más definitivas, más concluyentes, más sólidas. Un diálogo constructivo y participativo que se enmarca dentro de los principios y valores de las sociedades democráticas, que promueven espacios y oportunidades para que esa interacción sea posible. Es en el marco de la democracia y de la libertad en el que la juventud ha encontrado siempre más progreso y mejor desarrollo. Debemos darle estabilidad y garantía de futuro a nuestra juventud. Es necesario que todos, en todos los sectores de nuestra sociedad, sin excepción, seamos conscientes de que ese debe ser un objetivo común, una voluntad compartida, que aúne esfuerzos, proyectos, ideas, pensando siempre en la España de las próximas décadas. Los programas de la Fundación nacen referencia a este concepto de generación, como creador de contenidos, de conocimientos, de oportunidades, o también como una generación que es lugar de encuentro alrededor de los grandes hitos a los que se enfrenta nuestra sociedad y que constituyen los retos en los que trabaja nuestra Fundación. Fundación nacen